Voy a preparar unas ricas flautas. Aquí ya tengo las tortillas, tengo el pollo deshebrado, tengo lechuga y tengo queso y tengo pasta de frijol, tengo para acompañar la salsa y aguacate. Así que primero voy a empezar a calentar las tortillas. Tengo el comal caliente para que no se quebren las tortillas, las caliento porque queden blanditas y se pueden enrollar los tacos. A las tortillas nada más se les da una calentada rápido, no tienen que durar en el comal. ¡Gracias! ¡Gracias! Las voy poniendo en aluminio y las voy tapando para que se hagan más blanditas y no se pongan duras. Ruidos Ruidos oten 92 Ruidos Aquí los voy a ir preparando. Estas platas quedan muy ricas, muy sabrosas preparándolas uno mismo. Porque uno le puede poner lo que uno quiera adentro de la tortilla o ya que estén dorados también los puede uno preparar como uno guste, lo que uno le guste, le ponerle, le pone uno. Aquí ya tengo el aceite caliente, ya los voy a ir poniendo, que se vayan dorando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Así como van estando los voy a ir retirando. Gracias. 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 Voy a preparar un plato. Tengo la pasta de frijol. Tengo la pasta de frijol. Y el queso. Y el queso que no puede faltar. Y el queso que no puede faltar. Así. Pero, bueno, lo voy a probar. Así quedaron de ricas estas flautas. Muy sabrosas. Prepárenlas. La recomiendo. para cualquier tiempo que pueda uno comerla se la puede comer así que prepárenlas que están muy sabrosas y están fáciles para prepararlas en un ratito se prepara todo se las recomiendo saludos para todos y nos vemos en el próximo video